... ...nebrija trae este año a Fitur... ...lo que es un acontecimiento que vamos a celebrar en el año 2022... ...que es el aniversario de los 500 años de la muerte de Antonio de Nebrija... ...en estos días he estado visitando lo que son estas ciudades... ...Patrimonio de la Humanidad, Salamanca y Alcalá de Henares... ...para que en el año 2022 colaboremos todos... ...porque va a ser un acontecimiento transversal... ...para nuestra localidad, para Lebrija... ...va a ser un acontecimiento único... ...en el que estamos inmersos en un calendario de actuaciones... ...también vamos a hacer actuaciones como lo que va a ser... ...un congreso internacional... ...y por ello estamos hablando con distintas universidades... ...como la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz... ...la Universidad de Salamanca, de Alcalá de Henares... ...universidades donde estuvo vinculado a lo largo de su vida... ...Antonio de Nebrija, el mayor humanista de nuestro país... ...y que como veis anteriormente, autor... ...de lo que fue la primera gramática... ...de una lengua romance en Europa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!